Muy buenos días, bienvenidos a Gran Vía. Hoy en la tertulia política nos acompaña representantes del MDIC y de Podemos. Luego tenemos aquí a Cristina González, presidenta del Foro de Participación Juvenil. Antes de todo eso, como siempre, un repaso a las portadas. Empezamos por El País. El País lleva en su foto de portada a los refugiados, titula Sobre ríos y alambradas. Angustiados ante su incierto destino, unos 2.000 migrantes cruzaron ayer ríos Subarreca hacia Macedonia, tratando de eludir las vallas fronterizas. Tras varios días de espera en el campo de refugiados de Idomeni, en Grecia, tres de ellos murieron ahogados. Otra información del país es que la Conferencia Episcopal financia 13 TV, beatificaciones y campañas contra el aborto. Así gasta la Iglesia su parte de los impuestos. Del país pasamos al mundo. Las grabaciones evidencian la corrupción del PP de Barberá. El fiscal ve indicios suficientes de delito en la senadora y el juez le pide que declare voluntariamente al ser aforada. Imputa al PP y a 49 cargos valencianos por cohecho, malversación y blanqueo. Rusia retira sus tropas de Siria, pero mantendrá respaldo militar a Assad. Pasamos ya al faro de Ceuta. Operación de la Policía Nacional contra la falsedad a todos los niveles, al menos cuatro detenidos. Hubo registros en viviendas del Príncipe hallándose material informático y de imprenta. La operación sigue abierta y se centra en falsificaciones de todo tipo y tráfico de vehículos. Dos sirios se arrojan al mar de un barco para ser auxiliados y poder pedir asilo. Los dos marineros están documentados y fueron rescatados por una patrullera del servicio marítimo. Pasamos al pueblo de Ceuta. Traze y sus trabajadores retoman la negociación para evitar la huelga. Hernández indica que si los trabajadores inician la huelga será porque la ciudad se ha eximido de sus responsabilidades como mediadora y PSOE, Caballas y Ciudadanos pedirán al gobierno un nuevo plan de inserción social. Pasamos ya a Ceuta al día. Carreira saca información pública el estudio de impacto de la planta de biodiesel del puerto. El ministerio asume una parte importante de las propuestas de los indicados docentes. Y por último, Ceuta actualidad. Cuatro detenidos en una operación contra la falsificación y el tráfico de vehículos en el príncipe. Y los padres del joven encadenado quedan en libertad investigados por un delito de detención ilegal. Pues hasta aquí os repaso las portadas. Una pequeña pausa y comenzamos ya con la tertulia hasta ahora. Pues comenzamos ya esta parte de la tertulia. centrada en asuntos nacionales, nacionales e internacionales, porque el primero de ellos tiene que ver con el quinto aniversario de la guerra en Siria. Antes de nada, vamos a presentar a nuestros invitados por parte del MDIC, Álvaro Guzmán. Muy buenos días, bienvenido de nuevo. Hola, Paulina, buenos días. Y Julio Basurco de Podemos. Muy buenos días, Julio. Bienvenido también. Como os decía, hoy también asuntos internacionales porque se cumplen cinco años de ese conflicto. ¿Qué consecuencias ha tenido, Álvaro? Bueno, en primer lugar, el conflicto se inicia, digamos, por el intento de los ciudadanos sirios de obtener unas libertades que le niega el régimen de Assad. Y los distintos, los intentes que existen entre uno a serie de bandos, pues unos protegen al señor Assad y otros colaboran para intentar su caída. Y entre medias, pues anda el grupo terrorista del Estado Islámico. ¿Qué es lo que ha provocado? Bueno, en primer lugar, demuestra, digamos, la falta de voluntad de todos los países para encontrar medios que no sean la guerra para evitar los conflictos. Ese es el problema que se enfrenta, digamos, cualquier país que puede tocarla cualquiera. Nosotros vivimos en la Europa supuestamente democrática, que vemos que en cuanto se exige el cumplimiento de los derechos humanos, pues rápidamente nos escondemos como institución para proteger los intereses económicos. En cuanto a la guerra, pues es un conflicto como si volviéramos nuevamente la guerra fría entre varios, entre los dos bloques. Por una parte, Rusia colabora con Assad para tener los proyectos o sus intereses cubiertos en la zona de Siria, que afecta sobre todo al petróleo, gas, y por otro lado, pues lo que se puede denominar el bloque capitalista, que protege, digamos, también sus intereses con el resto de los grupos que están enfrentados en este conflicto. ¿Quién sale perdiendo? Pues los ciudadanos sirios, la población civil, que es la que está sufriendo este grave, digamos, conflicto interno, que al final se ha vuelto un conflicto internacional. Julio. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo con la segunda parte que ha dicho Álvaro, de no plantear el conflicto como una cuestión entre pueblo contra gobierno. Al final es una guerra internacional, como casi todos los conflictos realmente, en la que priman los intereses económicos, los intereses geopolíticos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues bueno, al final tenemos la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, una sociedad civil absolutamente destrozada y también, como siempre, como recordamos también las crisis de la Segunda Guerra Mundial o antes de los años 30, pues un gran crecimiento de la xenofobia. Basta con ver cómo Europa está quebrantando todos sus principios jurídicos, sus principios de democracia, de humanidad y de Estado de Derecho o de Estados de Derecho. Veíamos cómo ahora en las últimas elecciones alemanas la extrema derecha crecía, vemos el crecimiento también en Grecia desde hace ya bastante tiempo de Amanecer Dorado, cómo también la población francesa se va echando en brazos de personajes como Marine Le Pen y cómo prima también un discurso en ciertos partidos que tal vez no se considerarían de extrema derecha al uso, pero que para competir con esos partidos de extrema derecha adoptan también un discurso que en el fondo ve al inmigrante o al refugiado como un enemigo, como un invasor y ante el que vale cualquier tipo de medida, como por ejemplo poner cuchillas, hacer devoluciones en caliente o tirarlos al mar o pagar a un tercer país para que se haga cargo de ellos. Es algo absolutamente lamentable como decía al principio, la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre ese preacuerdo vamos a hablar mucho, pero antes de nada, Rusia, la información en las últimas horas, ha retirado, va a retirar las tropas en Siria. ¿Crees que eso puede ser un avance para evitar el conflicto, para que el conflicto por fin concluya? No lo sé, me haría falta muchísima más información para tener una opinión más justificada, pero bueno, todo lo que sea, ir poco a poco dejando las armas supongo que será positivo, pero insisto que no lo sé, no sabría decirte si es una decisión acertada, es acertada, porque me falta muchísima información para tener una opinión. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Puede que puede ser un paso adelante? Para... Conociendo a Putin me extraña. O el conociéndolo. Conociendo personalmente. Personalmente, no tengo el disgusto, no tengo el disgusto, pero no tengo el disgusto. Conociendo su forma de actuar, más bien parece que es una retirada a los cuarteles de invierno, para... pues posiblemente tampoco puedes mantener un ejército de invasión permanente. Es decir, tu propia ciudadanía te puede echar en cara que no puedes estar soportando una guerra como esta. Entonces, como ahora parece que hay una reducción del conflicto, aunque principalmente, como interviene Rusia con sus aviones, igual no está muy lejos para que su aviación actúe. Entonces, la retirada, bueno, puede ser, en un primer momento, un acto de decir, voy a colaborar. Pero vamos, yo, como actúa Putin, no... Conociendo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Álvaro, ¿esta crisis humanitaria ha dejado en evidencia Europa? Claramente, claramente. Es decir, los que creíamos en una Europa de derechos humanos, no una Europa social, una Europa basada en los pueblos, pues prácticamente nos encontramos que seguimos con lo mismo, una Europa de los mercaderes. ¿Qué es lo que sea con este acuerdo? Se infringen básicamente los derechos, no solo los derechos, sino la legislación básica de la Unión Europea, en la que hay derechos fundamentales que están incorporados, como el derecho de asilo. Por lo tanto, es, desde mi punto de vista, es un acuerdo ilegal, puesto que va en contra del propio Tratado Fundamental de la Unión Europea. Eso va a suponer, digamos, como ya hemos visto, que el propio gobierno, o el gobierno este que tenemos en funciones, que para unas cosas dice que no tiene que ir al Congreso, o como decía ya un portavoz del Partido Popular, diciendo, es que no vamos a estar negociando por el teléfono y todos los partidos al otro lado. No, ahora sí, ahora no. Es que no es eso. Lo que hay que transmitirle a la ciudadanía. Mira usted, se llega a una postura común de todos los partidos o del Congreso, y esa postura es la que tiene que defender, le guste o no, el gobierno de España, porque es la que ha asumido sus representantes que están en el Congreso. No es decir, no, es que ahora, como dicen que van a... No. Ahora llamamos por teléfono al Congreso a ver que nos dicen, no, mire usted, la postura de España, que es en contra de este convenio, de este acuerdo, no podemos deportar, que es lo que se piensa hacer a unos ciudadanos que quieren un derecho de asilo. Pero deberíamos recordar lo que hemos pasado nosotros los españoles, cuando fuimos a Francia y nos trataron, en Francia nos trataron, pero que muy mal, y gracias a los países hispanoamericanos, pudimos, o los exilados españoles, pudieron tener, digamos, una vida mejor, y fueron exiliados y pidiendo un asilo. En Francia, de verdad, que nos metieron en campos de concentración, y desde allí, gracias a la intervención de muchos países hispanoamericanos, logramos que esos paisanos nuestros pudieran tener una vida mejor. Ahora mismo son los sirios. Los alemanes deberían recordar la guerra que han sufrido. Yo incluso no me centraría solamente en los sirios. El otro día aquí discutía con un portavoz del Partido Popular, con Ramón, y claro, yo le argumentaba, o le replicaba, le recriminaba esa hipocresía en el Partido Popular, por ejemplo, con Margallo, últimamente, que ha dicho que el tratado entre la Unión Europea y Turquía, pues lo que decimos todos, ¿no?, que contraviene los principios fundamentales. Y que no es un pacto formal, que únicamente ha sido una declaración. Claro, pero cuando yo le recrimino al Partido Popular, mira, sois unos hipócritas, porque vosotros defendéis las devoluciones en caliente aquí en España, defendéis las concertinas. Decían, hombre, no es lo mismo, no es lo mismo la crisis humanitaria de Siria que la África no-sahariana. Hombre, pero que, o sea, ese argumento que viene a decir que mientras exista guerra en Siria, está bien tener concertinas, y mientras no exista, no está bien. No, perdone, no podemos olvidar el drama que hay en África. Porque, por supuesto que ahora mismo la crisis humanitaria de Siria es algo que está en el centro del debate internacional. Pero, ¿y África? Es decir, son menos importantes todos los africanos que vienen huyendo, que no vienen de vacaciones, que son personas que recorren miles de kilómetros, que hacen odiseas, que se juegan la vida. Y eso una persona no lo hace si emigra por simplemente mejorar un poco su nivel de vida, como puede emigrar una persona de un país del primer mundo, otro país del primer mundo. No, no, no. Son personas que viven también unas crisis brutales, que viven unas situaciones también de miseria, de hambre y de guerras. Y claro, cuando el Partido Popular dice no es lo mismo, ¿cómo que no es lo mismo? Es igual de hipócrita, o sea, es hipócrita, defender las devoluciones en caliente aquí en Ceuta, decir que una persona que viene de la África subsahariana, a esa persona no hay que atenderle, un Estado democrático no tiene que interesarse por su situación política o sanitaria, decir que se le puede devolver a Marruecos, que creo que Marruecos no es muy garante de los derechos humanos, y decir que eso está bien aquí con los africanos, y decir que está mal con los sirios, no, perdone, son seres humanos en un lado y seres humanos en otro, por lo tanto, hay una poquicia tremenda, y cuando yo leo la declaración de Margallo, digo, pero no tengan ustedes caras duras, son ustedes unos caras duras, defienden la devolución en caliente en Ceuta, y dicen que esto al contraviene la legislación internacional, y lo de aquí no, hombre, por favor, es una poca vergüenza. ¿Qué opinas, Álvaro, de lo que estaba diciendo Julio? El incumplimiento de la legalidad también ocurre aquí en Saúl y en Medilla, ¿no? De ahí que él hable de hipotesía, por ejemplo, del gobierno en funciones, ahora mismo, del gobierno en funciones, y cuando no estaban en funciones, el desarrollar esta política de devolución en caliente, que es curioso, que cuando montaron las famosas oficinas para que pidieran asilo, me parece que nadie la ha utilizado todavía, claro, que primero tienes que pasar por la frontera de Marruecos, con tu pasaporte, y por ahí ya no te dejan pasar, entonces, ¿para qué quieres esa oficina de asilo? Pues ha sido otra de las mamarrachadas a las que nos están acostumbrados el Partido Popular, pero lo de las concertinas, hombre, es realmente grave el que esté defendiendo que estas devoluciones son ilegales para hacerlas entre Grecia y Turquía, y no son ilegales aquí. La verdad, son dos barras de medir. Cuando a mí me ocurre, no es bueno, y cuando le ocurra a los demás, sí lo es. Es lo que nos tiene acostumbrado el señor Viva, con todas sus actuaciones, cuando le interesa algo, sí, y cuando no le interesa, se acabó. Julio, publicaba hoy la cadena SER que en estos planes de reasentamiento y reubicación que fueron aprobados por la Unión Europea, en España, le correspondían en teoría 17.000 personas, y por el momento solamente ha llegado un sirio, y 17 litreos. De 17.000. También se lo comenté el otro día a Ramón, le dije, no recuerdo el cupo que teníamos, me lo acabas de decir tú, dije, son no sé cuántos miles, y tenemos, dije esa cifra, dije 18, 19 personas, digo, que es un número ridículo. Para ser más exacto, después, en el reparto, quedó fuera los de Hungría, con lo cual, el número se redujo. En España, realmente tendrían que haber sido 9.273 refugiados. Este tipo de datos estaría muy bien que lo supieran, debería machacarse con estos datos, porque cuando uno, por ejemplo, aquí en Ceuta, cuando nos manifestamos en favor de los refugiados, o decimos que hay que, pues eso, dejar que entren, preocuparnos por ellos, que no se pueden permitir temas como este tratado, que las concertinas, aunque sea con el tema de África, son una barbaridad, pero en el fondo es lo mismo, es el tema de la inmigración, del extranjero, del diferente, del que viene de fuera, y vemos como, en los foros sociales, en las redes sociales, a las personas que nos manifestamos a favor de darle un trato humanitario a estas personas, pues se nos insulta continuamente, el típico, mételos en tu casa, mételos en tu casa, hombre, no todos somos Ana Pastor, vienen, 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 sí, se lo dijo a Marín Le Pen, vienen a robar, que hipócritas soy, primero los de aquí, y es para decirle, pero mira, ¿de qué están hablando ustedes? O sea, ustedes están pensando que existe un problema que no es real, que tenemos por, o sea, se han hecho unos cálculos, dice, España tiene capacidad suficiente para dejar que entren y para cuidar y para atender a... ¿no es capacidad suficiente para atender a 17.000 personas? Y 17.000 personas, según los cálculos, 17.000, y han entrado 15, 16, y está la gente diciendo que esto es una barbaridad, que aquí lo es primero, que por cierto, es muy curioso que la mayoría de personas que dicen, primero los de aquí, habría que preguntarles, cuando nos manifestamos contra los recortes, que son contra los de aquí, recortes en sanidad, en educación, en pensiones de nuestro abuelo, ¿ustedes van a esas manifestaciones? Es mentira, es mentira, es siempre buscar esa guerra, como digo muchas veces, del penúltimo contra el último, de decir, no, no, ahora toca criticar a los sirios, o a los extranjeros, o a los refugiados, y claro, como el concepto de ayudar o de atender es algo muy positivo, del que nadie puede estar en contra, le doy la vuelta y digo, no, no, tú, al atenderles a ellos, lo que haces es no atender a los de aquí, por lo tanto, cambio la película y digo, sois unos egoístas porque no queréis a los españoles, que es una barbaridad y es una vergüenza que digan eso, pero claro, sería muy importante que vieran esos datos, es decir, no tenéis vergüenza, quienes insultan en redes sociales, quienes critican a los que estamos pretendiendo o exigiendo que se cumplan los derechos humanos, que se supone que tendría que ser la base fundamental de cualquier texto legislativo y de cualquier acción política, simplemente exigimos eso, no es nada revolucionario, no somos chavistas foribundos, no somos leninistas locos, no somos revolucionarios, queremos el cumplimiento de la legalidad internacional de los derechos humanos y si nos insultan, si nos dicen que esto es una barbaridad, que mételos en tu casa, hombre, por favor, es cuando uno ve esos datos, realmente es para regarse las vestiduras, que es una poca vergüenza brutal. Pues os leo uno más, a este ritmo, la Unión Europea necesitaría 150 años para acoger a los 160.000 refugiados que acordó reubicar entre sus 28 estados, Álvaro. Si es que, un joven, la falta de voluntad política, excepto, en este caso, la de la señora Merkel, que es una cuestión que habría que agradecerle, en el sentido de que, a pesar de que está perdiendo elecciones, a pesar de que tiene, digamos, a su, a parte de los alemanes en contra, ella sigue empecinada en que hay que admitir a estas personas, serán más, serán menos, pero al menos ella está luchando y sigue teniendo la misma postura, a pesar de que el domingo... ¿Le han pasado factura? Sí, 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 le han pasado factura a las elecciones, pero, a pesar de eso, ella sigue teniendo la misma postura, que es de agradecer, porque otros muchos, aquí, vamos, aquí, nada más que viendo las encuestas yo hubieran cambiado de opinión, aunque, partiendo de que no las mantienen, ¿no? Es decir, para el Partido Popular, el que vengan personas supone una invasión, ¿no? Y alientan esas redes sociales en las que les dicen, usted, es que el que viene de fuera te va a quitar lo tuyo. Es la excusa fascista. Cuando no es, cuando no es cierto, en primer lugar, bueno, primero habría que discutir por qué vienen, Pues, normalmente, o vienen por problemas económicos o vienen por problemas de guerra y quienes están generando esos problemas económicos, quienes están generando esas guerras, los intereses de los países capitalistas, fundamentalmente, es decir, yo para mantener, pues, por ejemplo, la explotación de cierta materia prima, pues, mantengo una estructura de una guerrilla o de un gobierno dictatorial, de una guerrilla que se enfrenten unos con otros para yo poder seguir obteniendo mis recursos a unos precios muy bajos. En vez de mantener, digamos, unas políticas de desarrollo en la que, digamos, si tú desarrollas esa parte de África, pues, posiblemente, no tengan que venir aquí. Pero si vienen, al menos, apliquenme los derechos, los derechos humanos, a los que toda persona tiene el derecho, puedo reiterarme, a que se les den. Y entonces, pues, el que no ven el no cumplir estos acuerdos, que son, vamos, que 17.000 personas, no son nada de otro mundo. No es, que suponen incluso que son unos 44 millones, ¿no? Imagínate. y además, pues, no van a estar todos juntos, no van a crear un gueto, se van a distribuir, ya hay poblaciones, hay ayuntamientos que ya han puesto los recursos. Pues, a pesar de eso, el gobierno del Partido Popular no hace absolutamente nada para evitar, digamos, que parte de su electorado se sienta ofendido porque le van a quitar, en ese discurso falso, que le van a quitar lo que le corresponde. Álvaro, para finalizar este asunto, ¿coincidiréis ambos también que el PP, aunque se niegue, tiene que comparecer sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para dar explicaciones y fijar una posición? No es comparecer, es que el gobierno en funciones tiene que recibir las instrucciones del Congreso para tomar la actitud de España, que no es que vaya el gobierno, como ellos dicen, están en funciones, pues, no puede tomar ninguna decisión. Entonces, es el Congreso donde residen los representantes de los españoles, donde está la soberanía popular, los que tienen que decidir si estamos de acuerdo con ese acuerdo o no lo estamos. No va a ser el señor Mariano Rajoy que está en funciones el que decida cuando, me parece que no tiene una mayoría asegurada, para continuar en el gobierno. Julio. También, me parece muy interesante y me parece que es la pregunta fundamental la que ha hecho hablado del por qué vienen, que es que de eso es de lo que habría que hablar fundamentalmente, que esto se ha estudiado siempre en política, la historia de la dependencia a través de los conceptos como el de países del centro, países de la periferia, que se explica como el subdesarrollo, los países subdesarrollados, el subdesarrollo no es una fase previa al desarrollo, sino la cara B del desarrollo, por lo tanto existen países subdesarrollados para que otros países puedan desarrollarse y eso tiene que acabar. Es decir, como él decía, existe subdesarrollo, existe miseria en ciertos países porque están explotados sus riquezas extraídas para la riqueza del primer mundo. Nada más que tenemos que ver cómo África puede ser el continente más rico en riqueza real y es el más pobre en cuanto a nivel de vida. Con respecto a la comparecencia del gobierno, hombre, por supuesto que sí, además es eso, es que un gobierno en funciones tiene muchísima menos legitimidad que un gobierno que no está en funciones porque no sabemos ni si va a ser el próximo gobierno el del señor Rajoy o el del Partido Popular. Por lo tanto, si hay un gobierno que debe estar fiscalizado, vigilado y que debe dar explicaciones, es un gobierno en funciones, claro que sí, porque aquí no tienes una capacidad de decisión como podrías tenerla si no estás en funciones, tienes muchísima menos. Julio, sigo contigo para preguntarte por otro asunto cómo es ese estancamiento al parecer de las negociaciones para formar gobierno. ¿No te da esa impresión de que estás más estancadas que nunca? Bueno, yo creo que aquí yo siempre lo he defendido, ¿no? El Partido Socialista desde un principio tenía dos opciones, podía reunirse con los partidos que claramente tienen una visión anti-austeridad de revertir los recortes sociales de estos cuatro años en el Partido Popular como son Izquierda Unida, Podemos, Compromís, Las Mareas, que suman 161 diputados como mínimo y a partir de ahí buscar apoyo, buscar abstenciones e intentar formar gobierno. Sin embargo, prefirió hacer un acuerdo que suma 130 con Ciudadanos, con aquello que yo llamaba las nuevas generaciones del PP, que para empezar dijo que si pactaba con Ciudadanos o llegaba a alguna con Ciudadanos con Podemos ni a la vuelta de la esquina, por lo tanto, mismo se cerraba una puerta. Prefirió la segunda opción. Eso, no puedes exigirle todas estas fuerzas a las que dan la espalda para pactar con aquellos que sabes que tienen una política absolutamente alejada de ti que te apoyen porque en el fondo lo que vemos que ha querido hacer el PSOE ha sido poner en una situación difícil a las que se supone que debieran ser sus fuerzas hermanas ideológicamente. Es decirle yo he hecho un pacto con la derecha o con las derechas y ahora sois ustedes quienes deben elegir o me apoyan a mí con este pacto que ha llegado con ellos o les culpo a ustedes de permitir al señor Rajoy en funciones o de nuevas elecciones cuando debería haber sido al revés nos ponemos de acuerdo nosotros los 161 hacemos un plan realmente de política anti-austeridad de rescate social y ahora es Ciudadanos y también los grupos catalanes quien tiene que decidir ¿ustedes van a apoyar este plan de rescate ciudadano o van a permitir que siga el gobierno de Rajoy en funciones? Se llama algo Pedro Sánchez ha preferido intentar poner en la situación difícil para vender una supuesta pinza como el año 90 con Julianguita a Podemos a Esquitra Unida a Compromís le ha salido mal ha fracasado la investidura y ahora Pedro Sánchez tiene la posibilidad de rectificar e intentar acuerdos con estas fuerzas si embargo en ese acuerdo con Ciudadanos parece que hay un cierto cisma porque ahora Pedro Sánchez se va a reunir con el presidente de la Generalitat y Ciudadanos ya vertidos de que no se va a hablar del referéndum claro ya digo que una vez que fracasas la investidura partimos todos de cero el mismo Albert Rivera dijo en creo que en Espejo Público en una rueda de prensa aquí no está afirmado que Pedro Sánchez vaya a ser presidente eso era cuando teníamos el acuerdo ha fracasado la investidura y ahora habrá que desde un principio sabemos que Albert Rivera lo que pretendía era seducir al PP lo han dicho no me lo invento yo lo han dicho claramente y les honra ser sinceros que claro queremos un pacto constitucionalista dicen que las demás fuerzas no son constitucionalistas se arrogan ellos la exclusividad del constitucionalismo español y él lo ha dicho desde el primer momento queremos seducir al PP por eso estas fuerzas decían pero vamos a ver señor Sánchez si su socio le está diciendo claramente a todo el mundo esto es para pactar con el PP ¿cómo pretende usted que nosotros podamos apoyar un pacto de esa envergadura de esos contenidos si está hecho que lo decía incluso un tipo como Alejo Vidal Cuadras que creo que no es muy sospechoso ni de socialdemócrata siquiera que ese pacto lo podía firmar perfectamente el Partido Popular porque estaba hecho para eso también decía Pedro Sánchez no, no yo voy a derogar la reforma laboral y salía Albert Rivera diciendo Pedro Sánchez puede decir misa lean el pacto en el pacto no lo pone y aquí en política lo importante es lo que pone en el papel por lo tanto creo que la culpa en ese sentido ha sido de un Pedro Sánchez y de un PSOE que ha preferido de nuevo despreciar a las fuerzas de su campo en teoría político para unirse con esas derechas que tanto desprecian retóricamente pero que a la hora de la verdad no cesa en pactar con ellas y en llegar a acuerdos Álvaro curioso esto es que ahora son primos hermanos ¿no? ¿quién? caballo perdona Podemos y el PSOE ¿qué son primos hermanos? sí más o menos estadísticos fuerzas hermanas no, no, no yo he dicho quienes en teoría están en su campo ideológico he dicho retóricamente antes has comentado ha dicho que retóricamente hombre claro entonces bueno bueno gracias cuando digamos lo que había intentado es canibalizar al PSOE yo como ni Pinto ni Valdemoro entiendo que lo que conviene ahora mismo a este país es un gobierno un gobierno en el que no está el Partido Popular y entiendo que ese pacto debe incluir a Ciudadanos porque no hay mayoría entonces debe ser un pacto en el que esté el PSOE en el que esté Ciudadanos y en el que esté digamos todas las mareas Podemos Izquierda Unida porque van a facilitar digamos un una un gobierno de progreso desde mi punto de vista en el que se empiecen a tomar medidas para acabar con todos los recortes para acabar con todas las políticas restrictivas que ha hecho el PP si no hay acuerdo pues muy posiblemente en las nuevas elecciones van a salir perdiendo partidos como Podemos Marea Compromís y van a ganar los dos que han intentado hacer algo al menos están intentando negociar para llegar a un acuerdo ahora mismo Podemos desde que salió con con esa actitud tanto impositiva con medio gobierno opuesto pues nadie desde el PSOE podía pretender que le impusieran ya no solo las políticas sino los sillones que habéis reconocido que es un error todo lo que quiera luego habéis atacado de una forma muy violenta a la historia del PSOE por muy crítica que pueda ser pero no habéis buscado los acuerdos habéis ido al enfrentamiento entonces yo considero que más vale negociar que parece ser que lo que ahora se está haciendo se está negociando como deben ser las negociaciones en privado no hay que estar publicando porque en esas negociaciones se dicen muchísimas cosas que no tienen por qué salir a la luz yo por un lado te agradecería que intentara no tener más esos lapsus de caballas podemos porque no la primera vez que lo hace yo te vi el otro día aquí en un debate y lo hiciste con un resonante de caballas eso de caballas perdón podemos cuando ya son más de una vez creo que parece que es algo intencionado te agradecería un poquito más de respeto quienes parecen que son fuerzas hermanas parecen que son el MDIC y el PSOE que siempre lo defiendes de esa forma tan convencida canibalizar al PSOE los que han estado negociando aquí negociando han estado todos tanto Compromís como Podemos como Izquierda Unida han negociado con el PSOE y es el Partido Socialista el que a la vez manda a su mejor fontanero a negociar paralelamente con Ciudadanos por lo tanto aquí quien traiciona y quien no tiene una voluntad realmente de llegar a acuerdos ha sido el PSOE con respecto a las fuerzas progresistas tú dices también que Podemos le impone un gobierno al Partido Socialista no es cierto Pablo Iglesias sale y dice nuestra propuesta es esta con medidas políticas que las dijo pero eso no se habla se dice solamente que le impone un gobierno no es cierto lo que se dice es hombre lo lógico cuando estamos prácticamente empatados en votos porque el Partido Socialista tiene 5 millones y medio y Podemos 5 millones de 100 mil si no me equivoco hombre lo sensato es compartir gobierno si usted quiere mi apoyo creo que lo que la gente ha votado en este sentido sería un gobierno mixto en el que si usted es presidente que eso nadie lo cuestiona no es de recibo cuestionar lo que sea Pedro Sánchez lo normal es que no Pablo Iglesias sino el representante número uno de Podemos que en este caso es Pablo Iglesias ocupe la vicepresidencia creo que es lo normal y pedir ministerios eso no son líneas rojas ni está nada cerrado esta es mi propuesta usted propóngame otra cosa y negociamos pero eso en ningún caso cuando uno da su opinión cuando uno exige o pide no está diciendo que eso sea algo inamovible sino que es lo que él pretende y luego a partir de ahí podemos negociar y por último que las nuevas elecciones los beneficiados serían PSOE y Ciudadanos porque son los que tienen esa voluntad yo opino que no yo opino que eso está diciendo mucho y que siempre cuando cuando hay posibilidad de que haya nuevas elecciones cuando se acercan de repente Ciudadanos sube mucho en las encuestas y se habla de que tienen mucha responsabilidad de Estado y luego casi nunca ocurre así yo creo que eso ya no vale yo creo que lo de elegir el mal peor el mal menor que es lo que siempre ha hecho el PSOE por ejemplo con respecto a Izquierda Unida decirle o me apoyas a mí o sales tú perjudicado porque entonces estás beneficiando a la derecha hoy día ya no funciona no estamos en esos parámetros en esas gramáticas creo que la actualidad ha cambiado creo que Podemos tiene prácticamente los mismos votos que el PSOE como he dicho anteriormente y que ya la gente no cae en eso no cuela no cuela decir o me apoyas a mí o quedas tú como el que no tiene voluntad de cambio eso no queda bien no es verdad creo al contrario que sin nuevas elecciones tanto Ciudadanos como PSOE van a salir perjudicados los votos de Ciudadanos van a volver a casa muchos de ellos es decir al Partido Popular y muchos votantes del Partido Socialista verán que una vez más una vez más el Partido Socialista ha traicionado sus ideales y a sus votantes Julio paralelamente a estas negociaciones o a las negociaciones se ha hablado mucho en los últimos días de esa división en el seno de Podemos también es una estrategia muy recurrente y vuelvo también a los años 90 yo recuerdo cuando cuando en la izquierda unidad de Julio Anguita surgió el partido de la nueva izquierda capitaneado por gente como Cristina Almeida Nicolás Sartorius o López Garrido que posteriormente fue ministro del PSOE bueno ese sector que estaba en contra de la mayoría de Izquierda Unida que votaba no de Julio Anguita sino de una mayoría porque era era una decisión democrática era partidaria de apoyar al PSOE sí o sí frente a las tesis de Julio Anguita votadas por la mayoría que decían no miren aquí no me vale decir yo soy de izquierdas por eso yo te hablaba antes de que retóricamente se supone que sí pero que luego precisamente exigimos programas y por eso no les apoyamos sino no aquí yo le pongo propuestas al Partido Socialista y negociamos a mí no me vale que me digan como soy de izquierdas en teoría me apoyas entonces se inventó una teoría por la cual había unos dogmáticos radicales intolerantes Julio Anguita y la mayoría de Izquierda Unida y los sensatos que eran claro los que piensan como yo son los sensatos López Garrido Cristina Almeida Nicolás Sartorio que todos acabaron el PSOE de una u otra manera Cristina Almeida fue al PSOE aunque luego se fue López Garrido ministro de Zapatero y Nicolás Sartorio como un intelectual orgánico al servicio de los intereses del PSOE hoy se hace lo mismo vemos que se hace lo mismo por ejemplo Manuela Carmena dice una cosa en un acto que quiere que se llegue a acuerdos entre fuerzas progresistas Manuela Carmena está con el PSOE contra Pablo Iglesias Manuela Carmena rectifica eso es que Pablo Iglesias es leninista dogmático totalitario le ha dicho con el fusil en la mano tú rectificas Jiménez Villarejo es cierto que se ha manifestado en contra de la opción de Podemos también es cierto que Jiménez Villarejo llevaba alejado de Podemos bastante tiempo y corriendo se pinta esa teoría en la cual existen moderados sensatos y decentes como son Manuela Carmena López Villarejo Jiménez Villarejo perdón que cuando estaban con Pablo Iglesias eran unos locos y ahora eso mismo que le llamaban locos y que atacaban dicen hombre estos son los sensatos escúchenle ustedes claro ahora porque dicen que están con vosotros y luego por otra parte los radicales que son pues Pablo Iglesias y Íñigo Rejón aunque ahora parece que tampoco porque también se inventan otra pelea nueva que cualquiera que conozca un poco que haya leído desde hace mucho tiempo como en mi caso los postulados de Pablo Iglesias y Íñigo Rejón sabe que pocas personas coinciden más que Pablo e Íñigo y ahora se inventan que también hay una fractura entre ellos dos está el sector paulista y el rejonista termino con esto ¿hay diferencias de opinión por ejemplo en Madrid? sí ¿en Galicia? sí hay crisis interna en varios sitios por supuesto como en todos los partidos y es algo necesario cuando un partido además se está estructurando y formándose por supuesto hay diferencias de opiniones y creo que incluso es sano ¿cuál es la diferencia entre Podemos y demás partidos? que nuestras discusiones son abiertas y todo el mundo se entera y cuando hay diferencias de opiniones en Madrid y dimiten ciertas personas de cuestiones internas que siguen siendo diputados sino que simplemente oye no estoy de acuerdo con cómo se está organizando esto gana tu sector muy bien yo me quito de en medio y continúo trabajando para el partido desde otra perspectiva eso es sano lo que ocurre es que cada vez que pasa algo se dice que es la crisis que es el acabose yo llevo escuchando que Podemos se hunde se descrabaja se rompe y que hay varias familias que luchan por el poder y que hay un dictador que tal prácticamente desde el inicio para cerrar para cerrar ya esta parte de la tertulia no quiere dejar que diga alguna cosa lo que estaba diciendo lo que indica de la crisis de Podemos ni me viene lo que sí es que cuando yo me equivoco entre Podemos y Caballa es que para mí prácticamente es lo mismo pero sí que es cierto como es el ASUS Julio viene representando de MDIC correcto hacemos una pequeña pausa y a la vuelta seguimos hablando de asuntos relacionados con Ceuta hasta ahora empezamos ya la segunda parte de la tertulia centrada como siempre en asuntos locales Álvaro mañana se celebra el debate de estado de la ciudad precisamente en ese debate se va a hacer una propuesta conjunta de los partidos de la oposición para elaborar un plan de inclusión social una propuesta que no ha apoyado de MDIC efectivamente no es toda la oposición hay tres partidos nosotros no hemos participado en esta junta de la oposición que llama la vicepresidenta segunda creemos que cada uno puede tener sus herramientas para trabajar en el pleno del municipio y consideramos que no es necesario que podamos incluirnos en esa en esa plataforma que quiere montar la vicepresidenta creemos que existen otras herramientas nosotros también hemos presentado planes de inclusión planes de pobreza y parece ser que no han tenido mucho éxito dentro de la oposición también hemos presentado quejas conjuntas y no no hemos tenido la el respaldo del resto de la oposición hemos sufrido digamos pues ciertos conflictos y nadie nos ha apoyado entonces consideramos que para representar digamos o colaborar a que una persona tenga un cierto protagonismo enfrentándose digamos hasta a su propio partido nosotros no vamos a entrar en ese juego y consideramos que cada uno debe representar sus propios intereses cada uno defender sus proyectos y cuando nosotros hemos solicitado el apoyo de los demás partidos para algunas cuestiones no hemos visto solos pero ahora para los intereses de la ciudad no es mejor una oposición fuerte teniendo en cuenta que la misma el PP ya tiene por eso ya tenemos una oposición fuerte incluyendo la MDIC quiero decir nosotros nos consideramos oposición y consideramos que estamos bastante fuerte creo que todo se refería a nosotros no me refería a todos claro sumando todos los diputados de todos los partidos de la oposición que tiene más para los intereses de la ciudad la oposición significa que no están gobernando claro a eso me refería claro bueno es que hay algunos que aunque no estén gobernando o no estén en el gobierno si pueden estar digamos colaborando en ciertas cosas ¿no? entonces nosotros no no participamos de este proyecto porque entendemos que cuando nosotros hemos necesitado el respaldo de la oposición o de los otros grupos no lo hemos tenido creemos que este proyecto que se inició pues no sé sería hace poco realmente no desde el principio tiene una connotación política de protagonismo que consideramos que no es no es oportuno y no vamos a colaborar con él Julio sobre esto si quieres añadir algo yo sí yo por ejemplo en el hecho de que el MDIC no haya querido sumarse yo podría ahora argumentar en base al también el argumento anterior de Álvaro sobre el tema nacional es decir el MDIC aquí lo que la ciudadanía pide es que toda la oposición esté unida contra el Partido Popular como antes decíamos no lo que la ciudadanía pide es un pacto entre Ciudadanos PSOE Podemos y no lo voy a hacer porque no creo que sea así creo que lo que ha hecho me dice es muy legítimo no voy a entrar en motivos pero si un partido tiene sus motivos para no sumarse a un pacto de otros partidos que en teoría están en la misma cuerda ideológica o en la misma posición es decir somos todos progresistas estamos todos salvo Ciudadanos pero somos todos partidos progresistas que estamos en la posición contra un gobierno de derechas claro el argumento sería un poco ese no decir no no usted no se suma usted es el culpable de que no haya unidad y yo no creo que se sea válido ni en un caso ni en otro porque cada partido siempre tiene sus motivos para decir oiga podremos estar podremos ser ideológicamente en teoría parecidos podemos defender los mismos intereses pero mire aquí hay unas cosas que no puedo unirme me parece perfectamente legítimo es decir que ahora ahora tú dices que no es legítimo si nosotros hemos pedido colaboración en otra hemos pedido colaboración en otro momento y no hemos recibido ninguno no me has escuchado he dicho he dicho que es legítimo he dicho que lo que me parece bien es que entonces a nivel nacional digamos que si podemos no se un al pacto de ciudadanos PSOE si Podemos no está por la unidad y que tal y cual y que quiere y sin embargo cuando de mi boca no salió nada de que Podemos no esté por la unidad entonces te lo has dicho que aquí Podemos es el que está poniendo ese palo en la rueda que hace falta un pacto entre Podemos PSOE y Ciudadanos y que por lo tanto es Podemos el que al ser los otros dos los que han trabajado como si Podemos no hubiera trabajado para llegar a ese acuerdo es Podemos el que tiene que ceder y claro yo creo que no es así igual que ahora mismo yo no te voy a decir él me dice es el culpable de que no haya unidad de la posición oye él me dice tendrá sus motivos perfectamente legítimos y yo no me voy a meter porque los desconozco pero a raíz de lo que es centrarme en el debate yo hablaría yo hablaría sobre todo de hacer un repaso de lo que son 15 años de Partido Popular en la ciudad yo no me voy a centrar en el debate sobre este año pero está mejor Ceuta peor a eso voy está peor es decir todos los datos socioeconómicos hablan por sí solo estamos porque hace 15 años de 3.000 parados que había cuando llegó el Partido Popular y tenemos 15.000 los datos de pobreza hablan por sí solo el fracaso escolar y esto no lo dice Julio Basurco que es un radical anti-PP chavista como decía antes no, no esto lo dice la OCDE la OCDE en un informe del 15 de febrero de 2016 hace un mes dijo que Ceuta es la ciudad de España con peor con peor nivel de vida tenemos un 4 sobre 10 en calidad de vida y un 0 sobre 10 en calidad de empleo esto es el Partido Popular yo creo que el Partido Popular mañana en el debate lo que tiene que hacer es salir y pedir perdón a los ciudadanos Álvaro ¿qué opinas de lo que estaba diciendo? sobre el debate del Estado sí, sí, sí si el otro le da la razón si el otro le da la razón porque si no no podemos tener una discusión eterna vamos a ver realmente desde que llegó el señor Vivas al gobierno o al de gobierno porque realmente no ha hecho nada se ha asentado ha visto los toros pasados de la barrera pero él no ha llevado adelante una política económica social política no ha hecho absolutamente nada por mucho es que hemos cambiado el Rebellín bueno el Rebellín nunca se le dio a suya pero bueno aparte salió beneficiando a los que se fueron del Gil realmente no ha hecho nada porque no tiene un proyecto de futuro ese es el problema que tiene vive y que tiene el Partido Popular no creen en esta ciudad al no creer pues no hacen absolutamente nada a ver ahora vamos a ir a pedir dinero a Madrid venga vamos a pedir para qué da igual y luego llegan y no te abonan no te dan las cosas es que cuestiones presupuestarias como he leído yo en algún que otro informe por cuestiones presupuestarias no podemos abonar la factura de esta empresa así que apañeselas como puedan unos 4 millones de euros que ahora dicen que nos lo van a volver a pagar entonces uno va enlazando cosas y dice bueno y ahora tapo el boquete de este con lo que Alvaro vosotros que tenéis representación en la asamblea ¿en qué vais a incidir en vuestra intervención? ¿Cuáles van a ser los temas? El tema en el que o los temas fundamentalmente es la falta de desarrollo de la ciudad la falta de proyectos que tiene y vamos a proponer cosas que lleven a poner en marcha la ciudad hay una crisis económica una crisis social una crisis política que el el gobierno del señor Viva no ve porque está encerrado en su despacho con un buro económico que cambia de vez en cuando que le dice hoy hay que hacer esto y ese según le van diciendo pues él va haciendo pero si tú te fijas él no tiene un objetivo para al que ir es decir yo quiero tener una ciudad pues no sé dentro de 20 años que lo podía haber hecho que lleva 15 que lleva 15 años sentado ahí y cada índice que tú miras es peor cuando interviene en un sector económico la pifia peor todavía que y ya los empresarios alguno me dice por favor no le digáis nada que intervenga en mi sector por favor o le llega el empresario amigo le dice no mira lo mejor no me vaya a dar esta licencia ay no sé no sé a ver ese problema que como no tiene un proyecto futuro pues va según sopra el viento entonces nosotros vamos a incidir en que es un problema económico un problema social y un problema político en el plano político igual cuántas veces me parece que han sido tres las veces que ha iniciado el proceso de reforma del estatuto de autonomía donde ha quedado en un sitio el REF el régimen económico fiscal pero es que el problema está en que han tenido mayorías absolutas que podían haber hecho lo que hubieran querido ahora dice hay que asegurar que las que los convenios con los distintos sectores nos lo quede como una ley para que cualquier gobierno que venga lo tenga que asumir bueno y esto lo dice usted cuando tiene ya el gobierno en funciones que ha hecho usted durante los otros cuatro años bueno los cuatro y los cuatro anteriores y los quince años no han hecho nada julio entiendes o comparte más o menos la visión de que sobre todo falta desarrollo hombre yo creo que no es una cuestión de voluntad política no es una cuestión de opiniones yo lo comparto en un cuarto pero que un hecho empírico objetivo creo que es evidente insisto y vuelvo a lo mismo son quince años del partido popular en el que Ceuta lidera todos los índices negativos no solamente a nivel estatal en muchas ocasiones a nivel europeo cuando uno piensa en eso y dice bueno el fracaso escolar el poco desarrollo a nivel de empleo el tema de la pobreza la desigualdad claro cuando nos ve entonces dice bueno y aquí que que régimen político hemos tenido quince años de partido popular y antes un pequeño paréntesis del gil y antes más partido popular que decimos quince años pero no son quince años son poder a lo mejor veinte ¿no? claro o más no tanto no bueno ¿cuánto estuvo el gil? un año 14 meses año y pico y antes tuvo también el partido popular con un forte bueno ahí como no había una mayoría clara hubo cambios de unos y otros pero pues echarle más de 15 años el último y básicamente aquí sí podemos decir que gil y pp se parece bastante nada más que que ver una acabaron ciertas personas del gil después de que el gil le pasara lo que le pasó pero claro cuando uno piensa en eso dice bueno aquí quien ha estado gobernando con una hegemonía brutal probablemente la mayor hegemonía a nivel estatal también no creo que haya ninguna mayoría absoluta como la que tenía el partido popular en Ceuta pues el partido popular hombre yo creo que como digo antes es que tienen que salir y pedir perdón Ceuta es un desastre insisto no lo digo yo ni lo dice Álvaro es que son informes de organizaciones como la OCDE por lo tanto claro claro que comparto esa opinión porque no es una cuestión insisto de opiniones es algo que se ve y que está ahí encima de la mesa con los datos positivos y económicos Julio hemos hablado de estancamiento de negociaciones en la primera parte de la tertulia también hablamos de estancamiento de negociaciones en este caso para frenar esa puerta de la limpieza que si no hay otra solución se llevará a cabo a partir del 18 de marzo en plena Semana Santa yo ese tema sé un poquillo no sé mucho me estás informando un poco pero bueno yo tengo entendido que Trace ganó pues el concurso y tiene un dinero que le da la ciudad que son como 15 millones al año durante 10 durante 10 años se amplió se amplió en un millón no sé no es así 15 sobre 15 lo que tenía antes hubo a ser si bueno si fuimos por 12 y pico se ha empleado un con 4 para 10 años no para 10 años el caso es que es bastante dinero que le paga la ciudad y yo creo que aquí el debate no tanto las aspiraciones las aspiraciones legítimas que pueden tener cualquier trabajador sino si esa empresa cumple con con la labor por la que por la que se le paga ¿no? yo creo que aquí también otro dato objetivo que no es susceptible de opiniones es que la respuesta es no y no hace falta tú dices la limpieza no llega a todos los sitios de Ceuta pero no hace falta ir tampoco a barrios demasiado periféricos porque puedes decir ya está otra vez hablando del príncipe o del recinto y dices no, no, no vais a sustar a Hadou vais a sustar al polígono y verás como como están las calles y como si ya había problemas con Urbaser también lo sigue habiendo con trance ¿no? por lo tanto claro yo creo que aquí el debate fundamental es lo que pasa con esa empresa no con los trabajadores con sus aspiraciones que yo ahí no me voy a meter un trabajador siempre tiene la legitimidad y el derecho de exigir más ahora bien esas exigencias las tendría que las tenía que aportar la empresa o tenía que abonar aún más la ciudad también ese sería el debate bueno el problema no es que ganó trance es que era la única que había si ha hecho un dicho concurso bueno no era la palabra que se presentó la palabra que buscaba fue trance y vamos ya estuve también en otro debate de aquí discutiendo este tema y vamos fue realmente vergonzoso pues que se rebajó se rebajó el precio para que se lo quedara de esta forma trance se calcularon mal pero bueno luego se demostró que estaba mal hecho porque hubo que incrementarlo un 10% una cosa curiosa de ese incremento esto es el propio gobierno dice el 26 de marzo del 2015 el año pasado la ciudad incrementa los servicios de la limpieza pública viaria en 52.000 horas de trabajo al año es decir que del incremento ese al 10% se suponía que eran para pagar 52.000 horas de trabajo es decir de trabajadores lo que supone más o menos esto puede suponer unos 35 trabajadores a jornada completa de eso se habló de hecho y además lo dice eran no sé cuántos 100.000 me parece decir era para nueva máquina y el resto para cubrir los estos incrementos salariales perdón incrementos incrementos de plantilla ¿dónde está eso? ese es el problema que las promesas electorales después nunca las cumple del señor Vivas ese es el problema es decir que se ha incrementado el beneficio de la empresa cuando desde un principio se ha estado apoyando a esta empresa para que tuviera ese beneficio la la pelea o la lucha que tienen los trabajadores es yo creo que es muy justa es decir la reducción de plantilla me parece que ha sido la última cuando la calculé el año pasado que estuvo aquí no sé si era cerca del 30% es decir si tú reduces la plantilla el 30% si encima pagas menos ¿cómo se van a exigir los mismos servicios? es imposible por mucho que me digan no es que ahora la maquinaria o una maquinaria que lo único que hace es ruido porque yo y mojar no sé si habéis visto en la principal calle por donde están todos el día hay una máquina que moja la calle pero yo si observas bien en cuanto se seca sigue estando sucio es decir que la maquinaria alguien habrá hecho vamos un chollo vendiéndose a la empresa una maquinaria vamos que también viene el problema de cuando incorpora la maquinaria el problema de de bueno ya si te pito que sea donde estamos quedando perdón vale concluye lo que estabas diciendo y si no el problema es la falta de voluntad política de exigirle a la empresa que cumpla con lo que realmente se le firmó y al final es el julio nos hemos quedado en el tiempo muy brevemente que eso es el como a través de de lo público a través de la de las administraciones públicas se hacen negocios para que empresas privadas ganen dinero con lo que es de todos Julio muchas gracias por haber estado aquí a vosotros muchísimas gracias a ti hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estará con nosotros Cristina González presidenta del foro de participación juvenil hasta ahora pues estamos ya de vuelta y como les anunciaba antes de irnos a publicidad hoy nos acompaña Cristina González presidenta del foro de participación juvenil muy buenos días Cristina muchas gracias por invitarme pues en qué ha cambiado el foro de participación juvenil desde que tú asumiste el cargo bueno bastante yo diría que bastante porque bueno tanto mi compañera Karima del Cáder como yo cuando nos presentamos a presidir el foro de participación juvenil el foro estaba en sus horas más bajas quiere decir que había perdido la confianza de sus miembros las asociaciones juveniles no consideraban que el foro de participación juvenil fuera un órgano que pudiera aportarles cualquier tipo de ayuda o que pudiera tener cualquier peso directamente en la ciudad y con ello pues poder ayudarles en sus demandas en sus necesidades y entonces bueno cuando nosotros cogimos el foro gracias a que la Casa de la Juventud lo mantuvo vivo latente exactamente el trabajo que hizo la Casa de la Juventud en ese momento fue muy importante para que el resto de jóvenes no nos quedáramos sin un sin un órgano de representación juvenil pero bueno sí durante este año y medio parece que que el tiempo ha pasado demasiado deprisa ¿no? porque nosotros terminamos nuestro nuestro mandato en noviembre de este de este año si van las cosas como como preveemos ¿no? pues bueno pues ahora mismo de tener cuatro o cinco asociaciones que bueno que iban allí a ver que íbamos a contarles de nueva a tener ahora veinticuatro asociaciones en este último plenario que se ha celebrado el día once de marzo han ingresado cinco nuevas asociaciones yo creo que eso ya da una una imagen ¿no? del crecimiento del foro en este último tiempo de contar también con la figura de los corresponsales juveniles que para nosotros también tienen un peso importante ya que ellos pues son los que están en contacto directo con los jóvenes que están en los diferentes centros de formación de la ciudad y bueno también estamos trabajando sobre todo el tema de la figura de los jóvenes no asociados es decir jóvenes que no están vinculados a ningún tipo de programa juvenil ni asociación juvenil y que bueno pues que sí tienen cosas que aportar dentro del foro de participación juvenil ¿celebráis en tiempo entonces reuniones periódicas cada mes nosotros normalmente nos reunimos en plenario cada tres meses así es como está recogido en ordenanza estas reuniones son obligatorias para los miembros de tal manera que bueno la no asistencia puede producir la baja de la asociación o del miembro que corresponda y además pues tenemos otro tipo de reuniones puesto que el foro no va avanzando de tres meses en tres meses sino que tenemos unas reuniones periódicas cada tres semanas lo que llamamos nosotros comisiones delegadas son los miembros asisten de forma voluntaria los que están interesados pues en la toma de decisiones diarias del foro de participación juvenil Cristina hemos hablado mucho en los últimos días de ese plan integral para la juventud en tu opinión ¿qué debería contener? ¿cuáles deberían ser las claves de ese plan integral? bueno yo la verdad es que comparto un poco la idea que el gestor de juventud va a transmitir a ese plan joven nosotros consideramos que debe primero basarse en un estudio de las necesidades reales de la población juvenil en Ceuta creo que es así como se va a empezar a trabajar ese plan joven y nosotros apostamos también por esa idea por realmente un plan joven que esté ajustado a las verdaderas necesidades de la población juvenil ese estudio se realizó también en el anterior plan de juventud pero bueno sabemos que el colectivo juvenil es muy dinámico las necesidades van cambiando de unas generaciones a otras y por tanto pues nosotros consideramos que es muy acertado también comenzar ese plan de juventud primero realizando un estudio sobre nuestro colectivo juvenil ¿y a ti qué necesidades te plantean? ¿hablas tú de la necesidad de hablar sobre eso en primer lugar para fijar ese plan integral de qué es lo que te dicen los jóvenes? nosotros vamos a estar dentro de esa comisión así se lo hemos solicitado a la Consejería de Juventud y por supuesto nosotros también vamos a aportar nuestras propuestas que están muy directamente vinculadas a lo que los jóvenes nos transmiten y bueno nosotros notamos que los jóvenes están muy preocupados por el tema del empleo y sí que ellos solicitan que se tomen medidas sabemos que existe un plan de empleo juvenil pero que bueno consideramos que las medidas tienen que ir más allá también tenemos que ver con lo que ya se cuenta con lo que ya se hace en la ciudad en relación a este ámbito y ver un poco qué puede trabajar se puede trabajar a partir de esas acciones que se contemple ese plan joven otra de las propuestas que también nos llegan mucho a través de los jóvenes que participan en el foro es el tema del ocio el ocio del tiempo libre en la ciudad los jóvenes se quejan de que quizá a lo mejor las actividades o las zonas de ocio son muy restrictivas no hay alternativas a otro tipo de ocio y muchos jóvenes pues a lo mejor quizá no están interesados en la oferta que tiene la ciudad y por eso es muy importante que ese plan contemple esas acciones pero muy vinculadas a esas necesidades que los jóvenes plantean claro, tú decías la primera necesidad esa las tasas de desempleo juvenil en Ceuta son altísimas para empezar se debería fomentar por un lado la formación y también tener en cuenta a los jóvenes de Ceuta que sí que tienen esa formación pero no pueden acceder al mercado laboral exactamente el acceso al empleo está muy vinculado con la formación está claro que hay que invertir en formación y hay que dotar a nuestros jóvenes de especialización para que luego tengan más facilidad de acceder al mercado laboral eso es claro nuestros jóvenes los que se acercan al Fono nos hablan pues eso de que tienen una oferta educativa muy limitada que bueno pues que también el hecho muchas veces de plantearse una especialización implica tener que desplazarse fuera de la ciudad a un coste que es bastante elevado cosa que a lo mejor no ocurre con jóvenes peninsulares que bueno pues tienen más facilidades de movilidad que los jóvenes de UTIE y eso bueno es una limitación ¿no? esa formación está directamente relacionada con el empleo y por tanto hay que ofrecer a los jóvenes alternativas en cuanto a formación sabemos que bueno pues que el disponer del nuevo campus pues también es importante el tema de los grados de formación profesional aquí en la ciudad también es importante pero bueno también hay que ver pues que los jóvenes están reclamando quizá a lo mejor ampliar esa oferta formativa sabemos que es limitado lo que se puede hacer aquí en la ciudad pero bueno deberíamos de escuchar a los jóvenes y ver también pues que estos jóvenes son el futuro y que necesitan una oportunidad laboral y que eso se da a través de la formación y a través de acciones que promuevan el empleo juvenil hace unos días también el consejero del área se reunió con vosotros también dijo que los jóvenes pedían asociaciones locales para las asociaciones pero que claro no se podía dar cabida para todas esas asociaciones bueno nosotros también consideramos que dentro de ese plan joven tiene que haber propuestas para promover el asociacionismo juvenil y bueno pues para promover para favorecer el tejido asociativo juvenil de la ciudad implica dotarlos de recursos y por eso las asociaciones muchas de ellas en las que asistieron a esa reunión con el consejero hablaron del tema de los espacios hablaron del tema de los recursos de que ahora mismo las asociaciones estaban funcionando con muy pocos con muy pocos recursos tanto económicos como de espacio eso también repercute muchísimo en el alcance que tienen las asociaciones juveniles es decir si una asociación juvenil no tiene un espacio y no tiene unos recursos no tiene visibilidad al no tener visibilidad muchos jóvenes de la ciudad no conocen el funcionamiento de esas asociaciones juveniles y a lo mejor si les interesa pero realmente no llegan a conocerlas y hay un desconocimiento importante dentro del colectivo juvenil del trabajo que realizan las asociaciones juveniles y yo creo que ese plan joven debe contener también acciones para promover el tejido asociativo porque es una forma de motivación a ese colectivo yo creo que claro de motivación para ese colectivo y por ejemplo lo que te comentaba antes del tema del ocio y el tiempo libre creo que ahí las asociaciones juveniles pueden hacer un trabajo importante hay que contar con ellas y hay que dotarlas de esos recursos para que ellas puedan ofrecer alternativas dentro del foro de participación juvenil tenemos asociaciones de tipo deportivo de videojuegos de juegos de rol de todo tipo luego hay asociaciones más que se dedican a temas de infancia o a temas de musicales por ejemplo el tema de promover los artistas locales o sea tenemos dentro de las asociaciones juveniles hay una gran gama de temáticas que pueden estar relacionadas con el ocio o con la cultura y que no se están aprovechando en beneficio de la ciudad claro que lo que demuestra que el joven Ceutí en líneas generales no es que esté desmotivado es que igual no tiene los recursos suficientes sí de hecho bueno nosotros vivimos con bastante tristeza cuando alguna de las asociaciones nos dicen mira Cristina nos plantamos es decir comenzamos con mucha ilusión lo hemos intentado pero no tenemos recursos la asociación se va pagando la ilusión con la que tú fundas una asociación se va va desapareciendo porque no encuentras vías para poder llevar a cabo los fines y las actividades que te planteabas cuando la fundaste y bueno nosotros eso sí que lo vivimos con cierta pena más que nada porque ahora mismo desde nuestro órgano tenemos muchísimas limitaciones para ayudar a las asociaciones juveniles ¿Limitaciones en qué sentido Cristina? Bueno nosotros lo hemos comentado mucho este tema se ha comentado bastante el tema de no tener personalidad jurídica implica que nosotros efectivamente tenemos una asignación presupuestaria de la ciudad que está ahora mismo en 20.000 euros pero las posibilidades a las que se puede destinar ese dinero son muy 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 limitadas al no tener personalidad jurídica exactamente nosotros toda la gestión se realiza a través de la casa de la juventud quiere decir que nosotros le decimos a la casa de la juventud oye queremos gastar el dinero en esto y la casa de la juventud pues realiza las gestiones oportunas la casa de la juventud ejerce como administradora de esa partida sí sería esa la figura pero claro nosotros ahora mismo estamos destinando ese dinero a proyectos y actividades pero también es cierto que las asociaciones por ejemplo requieren recursos económicos para su mantenimiento y eso no se puede hacer ahora mismo a través del foro de participación juvenil es decir nosotros tenemos contemplado que una de las grandes necesidades es dotar de ayudas económicas a las asociaciones juveniles pero nosotros no lo podemos hacer ahora mismo tal como está configurado nuestro órgano lo habéis hablado ya lo habéis avanzado para intentar que que se cambie esa configuración del órgano sí efectivamente en diciembre el plenario aprobó la creación de un nuevo órgano o dotar al foro de participación juvenil de personalidad jurídica o volver al consejo de la juventud que ya sabemos que bueno es una posibilidad que no es viable actualmente porque el consejo de la juventud tiene una deuda que todavía está activa y que por tanto si nosotros reactiváramos el consejo de la juventud la deuda recaería sobre nosotros entonces teniendo otras alternativas no vamos a a plantearnos esa entonces ahora mismo sí que estamos en en conversaciones con la consejería ellos están por la labor de que de que de que exista un órgano con entidad jurídica que represente a los jóvenes pero bueno necesitamos ese asesoramiento jurídico que estamos a la espera de que la consejería nos lo proporcione para tomar ya la decisión pero bueno los miembros ya aprobaron esa esa idea y nosotros nos hemos planteado de aquí a junio poder disponer de ese órgano esperemos conseguirlo ¿os sentís suficientemente respaldados por la ciudad autónoma Cristina? bueno ha habido momentos y es de reconocerlo y bueno lo hemos hablado entre los miembros en los que bueno hemos echado de menos ese apoyo de la ciudad pero ahora actualmente en este momento sí que es verdad que hemos vuelto a recuperar las vías de comunicación con la con la consejería a la casa de la juventud siempre la hemos tenido en disposición de ayudarnos para todo y nosotros le tenemos que agradecer no solamente a lo que es el espacio sino también a los trabajadores y trabajadoras que están dentro de la casa de la juventud que se vuelcan con las asociaciones que nos brindan los espacios los materiales que nos facilitan muchísimo la gestión económica y cualquier tipo de actividad que se proponga cualquier tipo de propuesta que tenemos pues ellos cuentan con nosotros y por supuesto intentan llevarlo a cabo A corto o medio plazo ¿qué es lo que queréis llevar a cabo? Bueno nosotros a corto o medio plazo tenemos lo principal para nosotros es tener este órgano con personalidad jurídica porque va a dar un vuelco a lo que es ahora mismo el foro de participación juvenil puesto que vamos a poder responder verdaderamente a las necesidades y demandas de las asociaciones juveniles por otro lado nosotros ahora queremos que se cuente con nosotros para ese plan joven porque creemos que bueno nosotros representamos una parte importante del colectivo juvenil y teniendo a casi todas las asociaciones juveniles dentro del foro y a la figura de los corresponsales juveniles nosotros consideramos que sería un error no contar con nosotros aunque bueno ya sabemos que sí va a ser así este verano bueno nosotros hemos querido traer de vuelta la feria de asociaciones juveniles que hace muchísimos años que no se realizaba lo hemos propuesto a la Casa de la Juventud y bueno ellos encantados de que volvamos a contar con este evento de la ciudad ¿y cómo se haría? ¿sería como se hacía hace unos años o cambiaría un poco? bueno nosotros hemos solicitado teníamos sabemos que en el verano joven que plantea la Casa de la Juventud siempre ha habido una jornada de estands juveniles pero bueno aquello se nos quedaba un poco pequeño y sí que es verdad que muchos miembros añoraban esa feria de asociaciones juveniles y bueno sí queremos que se desarrolle durante un fin de semana queremos ver si es posible que se haga en las murallas reales donde se hace el mercado medieval y bueno ya tenemos inscritas a las asociaciones que todas ellas van a estar presentes en esa feria de asociaciones ¿todas las asociaciones juveniles que hay en Ceuta? todas las asociaciones juveniles que están dentro del foro de participación juvenil que yo creo que se nos escapan bien pocas y bueno sí que le hemos solicitado que ellos propongan actividades cada una de las asociaciones que va a participar tiene que proponer unas dos o tres las actividades que quiera para dinamizar todo el evento bueno queremos también contar con artistas locales y queremos que bueno pues que sea un evento que realmente tenga la repercusión que merece en cuanto a al asociacionismo juvenil que hace un trabajo importante y que bueno que también también lo queremos dirigir un poco hacia la infancia en el sentido de crear esa cultura de asociacionismo es decir los jóvenes no llegan a la adolescencia y dicen voy a participar voy a participar me voy a asociar no sino que eso hay que crearlo desde la infancia y bueno pues muchas de las actividades van a estar dirigidas a eso a que los niños y las niñas se acerquen y vean el trabajo que realizan las asociaciones y que bueno pues que se crea un poco esa cultura de participación te noto motivada e implicada con el bueno muchísimo tanto mis compañeros como yo sabemos que tirar hacia adelante el foro de participación juvenil implica muchísimo trabajo hablabas tú también de la figura del corresponsal juvenil en la práctica que consiste bueno esto es un programa de información juvenil que lleva la casa de la juventud desde hace bastantes años actualmente creo que cuenta con entre 35 y 40 jóvenes son jóvenes que está que estudian en diferentes centros de formación campos universitarios institutos de secundaria y bueno ellos son los encargados de llevar toda la información juvenil que se mueve en la ciudad a los centros de manera que esté disponible para todos los jóvenes actualmente ahora teníamos también nosotros tanto desde la casa de la juventud como desde el foro de participación esa espinita de que la información no estaba llegando a los barrios había muchísimos jóvenes que están en los barrios y no tienen información sobre las oportunidades juveniles que hay en la ciudad y bueno pues actualmente estamos abriendo también un programa de corresponsales de barrio ha sido la asociación familiar los rosales la primera en unirse a este programa ya tenemos allí un par de corresponsales juveniles y un espacio de información juvenil en ese barrio y bueno pues actualmente estamos gestionando a través de la federación de vecinos la incorporación de varias barriadas por ejemplo Benzú o Santiago Apóstol ya están trabajando en ellas hace falta que se impliquen más las barriadas porque normalmente se habla de los jóvenes del centro la periferia siempre está un poco más desmotivada porque es la que más sufre las tasas de pobreza los niveles de desempleo entonces si nosotros sí que es verdad que estamos de menos en la implicación de las barriadas por eso por ejemplo cuando hemos conseguido que algunas barriadas sí que se interesen por tener estos puntos de información juvenil en las asociaciones y por tener jóvenes implicados dentro de los barrios para nosotros ha sido una gran satisfacción en ese sentido pero nosotros las asociaciones juveniles por desgracia no representan al colectivo de jóvenes puesto que son una parte minoritaria desgraciadamente por problemas de visibilidad porque yo creo que si tuvieran más visibilidad tendrían más repercusión pero el grueso de los jóvenes está en los barrios y muchísimos de ellos muchísimos de estos jóvenes pues no tienen oportunidad en sus barrios ni de informarse ni de promover actividades a partir de sus barrios por eso a nosotros nos parece vital contar con las asociaciones de vecinos para poder potenciar la participación de los jóvenes nos queda ya muy poco tiempo Cristina pero me gustaría hacerte una pregunta más quizás la única crítica que se le ha hecho el foro de participación juvenil es que puede estar demasiado politizado te da esa sensación desde dentro bueno yo en eso sí que es cierto que bueno en épocas del consejo de la juventud sí que se ha hablado mucho de esto precisamente cuando yo recojo el testigo del foro de participación juvenil y recibo el apoyo de los miembros es precisamente porque yo represento la neutralidad quiere decir yo no vengo de una asociación política sino que vengo de una asociación de temas sociales y educativos y bueno pues si pero quizás esas críticas que se le hacían al consejo de la juventud han llegado al foro de participación juvenil bueno en el momento en las horas bajas hay que reconocerle a las asociaciones juveniles políticas de ámbito político que fueron las que se quedaron y eso hay que reconocérselo pero hoy por hoy dentro de esas 24 asociaciones la minoría son política y la mayoría de las asociaciones juveniles son de otro ámbito son del ámbito del ocio y del tiempo libre del deporte de temas educativos de temas universitarios entonces hoy por hoy tal como tal como está configurado el foro y el tipo de miembro que tiene no se puede decir que el foro esté esté politizado bueno pues Cristina muchísimas gracias y mucha suerte para llevar a cabo todos esos proyectos que faltan hacer para motivar a los jóvenes en Ceuta muchas gracias pues nosotros nos marchamos ya recuerden que mañana y pasado no hay programa porque se emite en directo el debate sobre el estado de la ciudad nosotros volvemos el viernes con más tertulia política y con la asociación cultural de nuestro compañero César Martín muy buena tarde hasta mañana ¡Suscríbete al canal!